porque entonces había un solo cubo vivo y cómo es si va a quitar tanta vida el bus es porque cada juego yo creo que cada tiempo es mejor un segundo, me recargo y así te empujo y así te empujo, ¿no quieres? estábado, yo voy a ti, yo voy a ti no, no, no ¡Oh! ¡Oh! ¡MVP! este trillor el pipí papi me están cajeando aquí yo me voy a quedar aquí era en la silla que me caje y ya está pero este es el mejor string cabrón me quedo aquí para atrás